...contacto con el doctor Roberto Peiretti, ¿es así? Sí, buenas tardes. Roberto, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy bien, muy bien, muchas gracias por llamar y por contactarme. Roberto es ingeniero agrónomo, es doctor también, productor, por supuesto, consultor. Pero antes de ir o panear por sus múltiples actividades nacionales e internacionales, le voy a pedir que nos cuente su vínculo con Italia. ¿Cómo no? Bueno, en primer lugar, agradezco nuevamente por el llamado y desde donde proviene el llamado, o sea, orientado hacia las raíces italianas, que llevo muy adentro mío, dado que soy descendiente de italianos, los originarios que llegaron al país fueron los bisabuelos, los abuelos en algún caso, pero por las dos ramas, matalma o patalma, todos ellos son venidos de Italia, por lo cual, bueno, el solo hecho de mencionar Italia es el lugar de mi origen. Así que llevo muy adentro todo eso y llevo muy adentro y le ve toda mi vida, orientado a mi vida, la pasión o, digamos, la dedicación derivada de la pasión que me transmitieron mis abuelos y mis antecesores relacionadas al cultivo de los suelos, a producir alimentos, que en la mayoría de los casos, si no deciden todos, todos ellos estuvieron dedicados de una manera más directa, un poco más indirecta, pero siempre muy ligados a la tierra, al suelo, a la producción, al terruño. Ellos venían de Piemonte, ¿no? Sí, una parte de la familia paterna, más vale venía de Piemonte, y la parte materna, si mis abuelos maternos, eran más vale de la zona del Véneto. Así que... Siempre en el norte estamos hablando. Sí, sí. O sea, siempre en el norte. Siempre en el norte y siempre siente que, digamos, allá estaban ligadas también a las actividades agrícolas. O sea, que viene de atrás, yo soy ya la cuarta generación aquí, la quinta ya está también en los emprendimientos familiares, en la actividad. Así que es una cuestión de historia familiar, nuestra dedicación y cariño y pasión por cultivar el suelo y producir alimentos. Roberto, inevitablemente tu apellido está vinculado a la siembra directa. ¿Por qué no nos contás un poco de qué se trata y por qué es tan importante y realmente ha sido disruptivo en los últimos años? Bueno, la siembra directa, para poner rápidamente en contexto y tener una idea, si bien somera, pero bien contundente de su relevancia, es que significó un cambio de paradigma para la agricultura o para la relación entre el hombre y el suelo, un cambio, digamos, de fondo en la manera de entender y llevar a cabo el proceso agroproductivo. ¿Qué quiere eso decir? Desde 10.000 años atrás que el hombre empezó a cultivar, se asoció la idea del cultivo de las plantas, de los forrajes, de las plantas con el fin que fuera, que siempre está ligado o a los alimentos, o a los forrajes, a la producción de fibra y aún de energía. Digamos, siempre estuvo estrechamente relacionada a la idea de labrar el suelo, la labranza, el labriego, laborear... El arado. El arado, como expresión más reciente en el hilo histórico, digamos, pero del siglo y medio atrás, el arado metálico, la idea del arado de remover el suelo, viene 2, 3, 5 mil años y más también, siempre, manual, traccionado por animales o como fuere, pero siempre la idea de remover el suelo como medio de cultivar las plantas. Eso tenía sus explicaciones, sus razones, pero fue el origen, o digamos, en la medida que eso se intensificó, especialmente en los últimos siglos, por la mecanización, el progreso del hombre, la presión demográfica y demás, en la medida que se intensificó, también intensificó más que proporcionalmente, o sea, exponencialmente, el deterioro del recurso suelo, que es el recurso madre, para poder producir los alimentos, o sea, se rodea el proceso agrícola. Roberto, disculpame que te interrumpa, Roberto. ¿En qué consiste la siembra directa en comparación con lo anterior? ¿Cuál es la novedad? Bueno, aquí, sí, sí, perfecto, es muy oportuna la pregunta para terminar de clarificar. Aquí viene lo que yo llamo el cambio de paradigma, porque 10 mil años, agricultura, producción de las plantas, labrar el suelo, igual a labrar el suelo, hasta el labriego de la persona relacionada. Bueno, ahora, desde hace 50, 60, un poco más, 70, 80 años, yo fue la idea, esto fue el desarrollo de la implementación práctica, donde venimos a decir que en el nuevo sistema, la forma de cultivar los suelos es dejando de labrarlo. O sea, ahí está el quiebre del paradigma, 10 mil años contra 60 años que comenzó este movimiento. Dejar de labrar los suelos, o sea, el sistema de siembra directa está basado en tres pilares mayores que son la ausencia de labranza o dejar de labrar, mantener los suelos cubiertos por rastrojos o por plantas vivas que cumplen la función, digamos, de producir alguna de las cosas que otorga la agricultura, alimentos, forraje, fibra o energías. Y como tercer cosa, el criterio, el principio general de rotación, o sea, de ir cambiando anualmente las especies que participan del proceso productivo. Esos tres principios son sobre los que se basa la nueva forma paradigmática de entender y llevar adelante el proceso agroproductivo, como decía. Es un cambio absolutamente de fondo y abandona la idea de explotación de los suelos y de los recursos. La abandona, pero no por una cuestión de pensarlo así, sino que llevarlo a cabo en la realidad. Se abandona la idea y la realidad de explotar el recurso para pasar a utilizar sustentablemente y aún en forma mejoradora al recurso suelo, que vuelvo a repetir, es el recurso madre del proceso agroproductivo proveedor de los alimentos de la humanidad. Claro, lo transforma en renovable de alguna manera, ¿no? Lo transforma en renovable o al menos en sustentable, o sea, que lo que hacemos hoy no esté en detrimento de lo que se pueda hacer mañana o pueden hacer las nuevas generaciones. Y no solo eso, sino que cuando se lleva a cabo con todos los desarrollos de la ciencia, moderno, toda la cantidad de gramos de materia gris por hectárea que demanda el sistema y le podemos dar hoy por el conocimiento humano, se transforma ya no solo en una actividad sustentable, sino un mejorador del recurso, del recurso suelo, en este caso central, como decía, pero en una buena parte, en una buena parte si queremos una cuestión emblemática en ese proceso de sostener y o mejorar, llegando a mejorar, como digo, es el manejo mucho más adecuado del carbono y del adecuado, virtuoso, del carbono como elemento central, no solo del suelo y del funcionamiento del suelo a través de la materia orgánica y otra serie de cuestiones, sino de la vida en sí, o sea, del cultivo de las plantas, de la posibilidad del suelo de producir, y no nos olvidemos que esa producción de las plantas es el producto de la fotosíntesis, o sea, captar la luz solar y el dióxido de carbono de la atmósfera y transformarlo en hidratos de carbono y otras sustancias que son los constituyentes del cuerpo de la planta, y eso es absolutamente el comienzo de la cadena que técnicamente se llama trófica, que es la cadena alimenticia que sostiene la vida en el planeta. Roberto, disculpe, usted, bueno, me ha tenido 78 viajes al extranjero como expositor, es miembro y director de la fundación Global Farmer Network, y yo le pregunto un poco cómo estamos en el mundo respecto a otras zonas que usted me ha comentado, bueno, el cinturón maicero de Iowa, Illinois, Ismoldavia, Ucrania, Rumania, que son, junto con la pampa húmeda, de lo más fértil del mundo. ¿Cómo estamos nosotros posicionados allí, posicionados? Realmente, sí, tal cual decís rápidamente, los mejores suelos, o sea, los de mayor aptitud productiva del mundo, están localizados en esas tres regiones, la pampa central húmeda y subhúmeda argentina, el cinturón maicero americano, y la parte de Eurasia, o digamos, Moldavia, Rumania, Ucrania, el sur de Rusia, esos son los mejores suelos, o los de mayor aptitud productiva del mundo. Y si tenemos que ahora pensar cómo estamos en relación a ellos, realmente desde un punto de vista del desarrollo tecnológico, o, digamos, más que tecnológico, en el desarrollo de la concepción del sistema agroproductivo que nos permita abandonar la explotación para pasar a la producción sustentable y mejoradora del recurso, realmente diría que estamos extraordinariamente bien posicionados desde Argentina y desde el cono sur de América, llámese esto, Argentina, Uruguay, Brasil, Paraguay. Eso, diré, absolutamente es el polo que irradió al mundo, no la idea, porque la idea flotaba en el mundo y en otros lugares, inclusive en Estados Unidos, la idea de llevar adelante la agricultura bajo siembra directa, pero desde aquí es donde la viabilizamos y llegamos a aguarismo a valores como el 90% del área cultivada bajo el sistema de siembra directa, cosa que no hay en ninguna otra parte del mundo. Es decir, si vamos a Estados Unidos, por ejemplo, bueno, depende de las regiones. Pero ¿y eso a qué se debe, doctor? Bueno, en realidad, termino la idea, ¿no? 20, 30 lugares más desarrollados como Estados Unidos, o sea, nosotros estamos en 90, 20, 30, 40, depende de cómo se mire, y el mundo en su conjunto no tiene más que el 7, el 8% o cosas por el que quieran promedio, ¿no? O sea, que estamos absolutamente en una posición de vanguardia. Se debe, en parte, se debe a la innovación y a la necesidad de ser innovativos, creativos, claro que somos el nuevo mundo, digamos, desde aquí. La historia y la relación con el mundo nos ha colocado en una posición que, por la cual, por distintas razones, sería largo de explicar, pero, en realidad, esa necesidad de innovar y de mejorar, de buscar más allá de la frontera conocida o usual, en materia de ser eficientes, o sea, producir más con lo mismo, o aún producir más con menos. Esto se refiere a los insumos que utilizamos, incluidas un hectáreo de tierra, o sea, de suelo, obtener más rindas con la misma cantidad de insumos y aún con menos cantidad en determinados casos. O sea, ha sido la necesidad, por un montón de razones entre las que tienen que ver cuestiones económicas, cuestiones sociológicas, cuestiones de relacionamiento. ¿Algún gen italiano también puede ser? También hay un gen italiano y tiene bastante que verlo. Comer un buen plato de espagueti, una pizza y demás, ayuda mucho a acabar la creatividad y ponerse en buena forma para afrontar los cambios sin temor. Doctor, para que no se me termine el tiempo sin que también la audiencia pueda conocer eso, usted ha sido fundador de Aprecid y también me estaba comentando, me había comentado ayer, participa del proyecto de Bioseire junto con 300 productores que me gustaría que lo pudiera contar brevemente. Bueno, sí, en realidad no soy, para nada soy yo exclusivamente fundador de Bioseire, pero sí tengo el privilegio, el orgullo, y he tenido la suerte en la vida de relacionarme con un grupo, digamos, constituimos un grupo de profesionales, algunos, otros no, pero todos éramos productores y muy ligados a la producción agropecuaria, que en los años 70, tan temprano como en los años 70, empezamos a juntarnos, a ver la necesidad de cambiar, de implementar un nuevo sistema, porque veíamos los problemas de erosión, de pérdida de productividad, y bueno, además teníamos alguna información de que había otra manera, pero había que ponerla a andar, había que dejar de lado 10.000 años de historia y de costumbre y de forma de hacer las cosas para adoptar una nueva. Bueno, yo tuve el orgullo, repito, de ser de ese grupo, que trabajamos juntos desde esa época, y de ahí fuimos para adelante hasta que en el año 89 formalizamos, ese grupo formalizó la creación de Aprecid. Aprecid avanza, avanza, adopta tecnologías, luego tecnologías se relacionan con el mundo, y en ese relacionamiento lleva y trae información, tecnología que después adaptamos al sistema y las utilizamos, y se forma lo que se llamó CAPA, que fue la confederación de las asociaciones de productoras en siembra directa. Y usted fue presidente de ahí, ¿no? Yo fui presidente, tuve el honor de ser presidente por dos periodos de esa institución, y luego, a poco de andar, no muchos años más, vimos la potencialidad de la biotecnología y la cantidad de beneficios que nos había traído, y ahí fuimos a poner fuerza y empeño y empuje, y un sueño común, digamos, nos llevó a que en el año 2001, finalmente, después de un proceso también que duró varios años, nos llevó a un grupo de veintipico productores, dentro de ese grupo original, a fundar lo que hoy es Bioseres, y que luego siguió creciendo, y hoy es, digamos, es propiedad de más de 300 productores, en general una compañía muy, muy atomizada, y muy imbuida, muy cercana, muy, digamos, muy participada por productores, o sea que muy ligada a las raíces de producción y del proceso agroproductivo, que es para lo que muchos de los objetivos de Bioseres trabajan. Doctor, en 30 segundos nos cuenta el trigo tolerante a la sequía, que tolera la sequía. El trigo tolerante a la sequía, al igual que la soja, es un desarrollo emblemático de Bioseres, único en el mundo, primer trigo en el mundo que logrado, por el, digamos, el trastazo de un gen del girasol al trigo, y lo mismo de ese gen del girasol, que se llama HD4, puesto en la soja, le otorgan la propiedad única, de ser capaz de tolerar mejor los episodios de sequía o de restricción hídrica, de una provisión subóptima del recurso hídrico, frente a esa situación que es tan común en la agricultura, lo que logra la acción de este gen, es amortiguar los daños, minimizar o reducir los daños que esas situaciones de estrés hídrico generan en el cultivo, por lo que realmente es un progreso enorme, y de una potencialidad extraordinaria, no solo para la agricultura argentina, es para la agricultura mundial, y para la humanidad en su conjunto, no olvidemos que el trigo, es el principal y más antiguo cereal consumido y producido. Claro, para el pan. Miren, le agradecemos muchísimo, doctor Roberto Peiretti, y bueno, le digo la verdad, muchas gracias por este gran aporte científico, técnico, a lo que es el desarrollo de la agricultura para la alimentación, no de la Argentina, sino del mundo. Muchas gracias, doctor. No, por favor, gracias a ustedes, y repito, muchísimas gracias por reactivar mis raíces con Italia. Muchas gracias. Gracias por el aporte, gracias. Vamos al corte.